¡Salva a Lilith! ¡Sálvala! ¡Salva a Lilith, tío! ¡Rápido! ¡Salva a Lilith! ¡Hija de puta! ¡En lajeción de una yo era a Lilith! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡La hemos salvado, tío! ¡Menos mal! ¡Judir! Preguntar qué ha ocurrido. No, no, si no hace falta. ¡Maldita sea! ¡Qué hija de puta! ¡Ahí está! ¡La vamos a matar! ¡La vamos a terminar de matar! ¡Ha venido a matar a Lilith! ¡No, no! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien de corrupción! ¡Mierda! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Y las plantas cada vez crecen más, tío! ¡Qué está pasando! ¡Pues coño, lo que todos queríamos, ¿no? ¡El apocalipsis! ¡Es el fucking apocalipsis! Yo creo que deberíamos irnos de aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Dime que no! ¡Lilith, otra vez ardiendo! ¡Me cago en la puta! ¡Mierda, puta! ¡Hijos de perra! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No! ¡No, Lilith, no! ¡Hijos de puta! ¡Han matado a Lilith, tío! ¡Han matado a Lilith! ¡La reviviremos! ¡Y ahora todos estos van a morir! ¡Malditos hijos de la gran puta! ¡Vais a morir todos! ¡Despedirse, no! ¡Despedirse, no! ¡Vais a morir todos! ¡Puta! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Habéis matado a Lilith! ¡No os lo voy a perdonar! ¡Vais a morir todos! ¡Tú no escapes, cerdo! ¡Tú no escapes, Antonio Torres! ¡No vas a escapar! ¡No vas a escapar ninguno! ¡Antonio Torres, eh! ¡Te buscaré, maldito hijo de perra! ¡Hijo de la gran puta! ¿Dónde está Antonio Torres? ¡Lo buscaremos y le mataremos! ¡Muénete! ¡Asqueroso! ¡Habéis matado a Lilith! ¡Torres! ¡No se me va a olvidar! ¡Te vengaremos Lilith y te reviviremos! ¡Lo prometo! ¡Hay que revivir a esa mujer, tío! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Es que no lo sé! Creo que había un sitio donde se podía pedir un deseo o algo así, pero no sé cómo va. Tendré que investigarlo. Ahora hay que buscar el pozo de los deseos, según he estado leyendo. No tengo muy claro dónde está. Esta es la de Lilith. Esta es la de Lilith. No sé si puede rogarles a lo penémolos. Vale, vamos a hacer eso. Me han mandado al barrio un participante de la celebración del Día de los Muertos. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que venga Lilith. Al salir del laboratorio no puedes evitar notar que el cielo se ha vuelto de un color espeluznante. Algo ha cambiado en Stangerberry. Y no para mejor abrir esta puerta, esa puerta del laboratorio debe haberse liberado del ambiente algún tipo de toxina. Para ver si alguien... Necesito protegerme hasta yo, chaval. O sea que realmente ya hemos liberado la pandemia. ¡Torres! ¡Torres! ¡Al fin! ¡Has vuelto, eh! Maldito hijo de la gran puta. Vas a morir. Te retorceré hasta que te mueras. Todos los huesos y todo. He vengado a Lilith. El siguiente paso es... Revivirla. Bueno, esperaremos. La tumba de Lilith está ahí. Y si sale en algún sitio tendrá que ser aquí. Lo más seguro es que salga por la noche. Así que esperaremos. En vez de irnos a Stranger Bile, esperaremos. ¡Eh! ¡Vladislao! Pero yo no quiero a Vladislao, yo quiero a Lilith. Maldita sea. El puto viejo este. Has tenido que aparecer tú. Coño, yo no te quiero a ti. Quiero a Lilith. ¡Qué cojones! ¡El puto Vladislao de mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Salvadelli! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sálvate, salvate, extinguir llamas propias, extinguir llamas propias! ¡La madre que lo parió! Casi mata a mi mujer. ¡El hijo de la gran puta! Tengo que... ...liberarme de él, es verdad, como no se me ha ocurrido antes. A ver, vete de aquí, por favor. Rápido. Sal de aquí ya. ¡Divid, por Dios! Date una ducha, date una ducha. Date una ducha. ¡Niberar espíritu al más allá! De esta manera eliminaremos el fantasma de Vladislao para siempre. ¡Sí! Intentado asesinar a mi mujer, el hijo de perra. ¿Se puede invitar a una persona? a tu residencia sin que sea tu mujer ¿Qué? ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Renza! ¡Bueno! ¡No, señor! Creo que... Si tienes muy buena amistad con ella, creo que sí. ¡Vamos a descubrirlo! ¡Hakarun Hippo! ¡Ah, hui Shibana! ¡Oh, freaky yibs, freaky yibs! ¡Heheh! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡No te vayas! 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 ¡A ver! ¡Estáos quietos ya! ¡Coño! ¡No lo he parado ya, tío! ¡Joder! ¡Si ya lo hemos parado! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, que los parido! ¡A ver! ¡Me la van a cargar, tío! ¡Voy a salvar la vida! 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 Tengo que ver a Lilith ¡Sí! ¡Sí! ¡Aceptar, aceptar, aceptar! ¡Lilith! Mi querida amiga Mi más confiable seguidora Mi más leal Acólita ¡Sí, Lilith! ¿Sigues aquí? Vamos a hablar con ella Aumentar mucho nuestra amistad Y pues eso Intentar que venga Que se una a nuestra unidad doméstica Porque creo que esa es la única manera de luego Poder revivirla Todavía no me deja, ¿verdad? Fuuuuck ¡Fuuuck! ¡Sí! ¡Diéndome! ¡Hasta el cielo! ¡Sí! Ahora tiene que estar, tío Tiene que estar Es que si no está ahora No sé cuándo va a estar ¡Gracias!